¿Qué tal por Ibiza? De puta madre. Gracias. Tío, te pedí ayer y te pido ahora, ¿vale? Que me dejes. Ya. O sea, que como se te ha pasado el viajazo de todo lo que te metiste en Ibiza, se te ha olvidado el audio. ¿Qué audio? El que le mandaste a Ari. Por error, claro, porque era para mí, ¿no? Necesito borrarte de mi cabeza de una puta vez, Patrick. Me confundí de nombre, ¿vale? Porque estaba hasta arriba de todo y porque me has hecho mucho daño. Pero era para Ari, ¿vale? De todas formas, da igual a quien se lo mandara, porque me voy a vivir a catar con mi padre. ¿Qué? La verdad que ya tengo ganas de sol, de playa, todo el año. Estoy harto de este puto frío. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.